Llegó el día esperado por todos. Mira esa imagen. Espectacular. ¡Vaya vida! Iniciamos una nueva temporada. ¡Feliz Samuelieta! ¡Fa, tu sorpresa! ¡Gol! ¡Feliz Samuelieta! Esto es un programa de competencia, no es un concurso de baile. Y el retorno de Guti Carrera sorprendió a Melissa Loza. Yo no decido quién entra. Un más lindo es su perrito, creo. El pasado no te suma ni te resta. Ya debemos superarlo todos. Hoy, ¿quiénes serán los que continúan? ¿Quiénes le dijeron adiós al reality? ¿Y quiénes serán las nuevas sorpresas que dejarán con la boca abierta a más de uno? ¡Feliz Samuelieta! ¡Feliz Samuelieta! ¡Feliz Samuelieta! Atardecer limeño nuevamente. Hoy, a la capital peruana estuvo soleada. Y hoy día, ¡qué brilla! ¡Gracias a ustedes! En vivo y en directo. Seis y veintiséis de la tarde. Efectivamente, muchísimas gracias por la sintonía. Felices de estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy, tenemos más sorpresas. Mucho. Si ayer te sorprendiste, hoy día, pon un asiento atrás tuyo porque te vas a ir de espaldas. ¡Te vas a desmayar el día de ayer! ¡Picos de treinta y nueve puntos! ¡Los! ¡Gracias de verdad! ¡Muchísimas gracias! Gracias a ustedes, por ustedes es que tenemos picos de 39 puntos de rating ayer, 24.8 puntos, realmente estamos súper contentos y esto recién empieza, tenemos las sorpresas que tenemos. La verdad que sí Matías, grandes sorpresas, ayer nos hemos quedado así como, no sé, esa presentación de Thiago incomodó un poco a Facundo, bueno ya vamos a ir hablando de eso, Brenda lo recibió con muchísimo cariño pero Facundo no tanto. La llegada del Potro también fue, a donde iba hoy día, regresó Guti, regresó Guti, me decían donde yo salía, oye regresó Guti. Escúchame, cuando lo vi no lo podía creer. Yo tampoco, y esto es cierto, a producción, a Pia y a mí no nos dice absolutamente nada de quienes van a estar acá, cuando descubrimos así es porque ahí recién nos enteramos de quienes se tratan. Y en verdad te digo, porque mucha gente del público también lo va a haber pensado, que dije, ¿será el perrito o no? ¿O será un igualito? Yo también. Hasta que no lo vi a Guti, la verdad. Pero hoy día, hoy día, tenemos más sorpresas para ustedes, hoy día. No me digas. La verdad, a mí me encantaría tenerla, me encantaría tenerla, para que de una vez le enseñe a bailar a Matías, porque es un desastre. Es un desastre a nivel nacional. ¿Cómo va? Ya sé quién es, será, volverá, estará con nosotros, regresarán los históricos o el histórico. ¿Estará aquí esta noche el histórico? ¿Estará con nosotros y será nuevamente el capitán? Bueno, no sabemos. Realmente, hoy día va a pasar de todo. Michelle, Michelle vendrá. Michelle soy, pero es verdad. Michelle Sabater, que para con Michelle. Michelle, oye, los Ginos. Acereto. Los Ginos. Patricio. Bueno, Sheila dijo que ya no iba a estar. Y si aparece. No, ojalá que haya acomodado los horarios, me encantaría verla aquí. Hugo. Hugo García. Bueno. ¿Faltan muchos todavía? Uy, quinita mal partida. La campeona. Campeona del mundo, Callacita Dubrasil. Oh, Callacita. Cómo no. Facundo está esperando la llegada de una brasilera. Facundo está esperando la llegada de una brasilera. Corina. Qué lindo. Alejandra Baigorria también. Un Mario también dice que podría estar acá uno de los Marios. Se han estado atentos a la promo. Se habrán podido dar cuenta que muchos de ellos faltan aún en el programa. Bueno, hoy día, atención con esto. Absolutamente todos los guerreros que estarán en esta temporada serán presentados en EG de verano. Y probablemente, si el tiempo no nos gana, vamos a definir equipos. Así que va a ser buenísimo el programa del día de hoy. Hoy día sabremos si regresan los históricos. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes no estarán? ¿Qué jales tenemos? Y como dice María Pía, estaremos dividiendo equipos. Ay, Matías, lo que se viene. De verdad que sí. Se viene un súper programa. Vamos a presentar... ¿A quiénes? A los guerreros que ya estuvieron aquí, que ya fueron presentados. ¿Te parece? ¿Ah, sí? ¿Te parece que los presentamos? Vamos, vamos, vamos a presentar. Muy bien. Vamos entonces. Y le doy la bienvenida porque ayer no se la pude dar a Julieta. ¿Cómo que lejos se la pudiste dar? Ayer leíste un montón de abrazos. Fuiste el mejor anfitrión. Bienvenida, Julieta. Vamos. ¡Qué linda, Julieta! Bienvenida. Muy bien, toma su lugar y ahora ingresa. ¡Amonodio entre nosotros! ¡Empacundo! ¡Vamos, guacho! Seguimos presentando. Hace su ingreso. ¡Brenchiña! ¡Agracienda! ¡Y con súper energía llegan entonces a E.M. ¡Wow, Brenda! ¡Dios mío! ¡Totalmente recargada! ¡Brenchiña! ¡Bienvenida y ahora ingresa Tiago! ¡Directamente de Brasil! ¡Ahí está Tiago! ¡Y aquí está el brasileño! ¡Ya lo dije ayer! ¡Deporta Brasil! ¡Bailarín, actor, cantante, modelo, Tiago! ¡Muy bien! Pero aguanta. ¿Qué pasa? ¿No la puedo presentar? ¿Qué? ¿Todavía no ha llegado? Es que también Melisa Loza supuestamente le dice producción que no la... Pero han hablado con ella y es súper puntual. ¡Jamás ha llegado tarde al programa! ¿Qué hago? No entiendo. ¿Presentamos a Melisa o no? No, no está. Melisa aún no llega. Pero es rarísimo, en verdad, porque Melisa siempre... Pero, bueno. Bueno, le vamos a dar tiempo a Melisa, claro. Pero vamos a darle tiempo a Melisa, me parece rarísimo, en verdad. Tenemos un video. Vamos a ver el siguiente. Son tres guerreros fijos, se quedaron esperando. Vamos a ver de quiénes se tratan. ¿Tenemos el video? Adelante, vamos a ver. ¡Bunda rubia de Pampaná! Ella está aquí en EG, porque ella así lo quiso. Un chico súper completo. Nunca antes pisó este estudio. ¡Guapísimo! ¡No! Un cuerpo sa-sa-sa-sa-sa-sa-so. Le encanta bailar, zamba y a Sheep. ¡Qué! ¡Estoy en shock! ¿Qué será? Mira, ellos están sí o sí. Ayer se quedaron esperando, pero sí están aquí en EG. Están esperando nada más que lo llamemos. Bueno, ya llegó, ya llegó Melisa. Ya está aquí con nosotros y la vamos a presentar. ¡Que venga! Con su canción, vamos con la canción de... ¡Melisa Diosa! ¡Venga la Diosa! ¿Quién dijo que no venía? ¡Aquí está la Diosa, la única ¡Felisa! ¡Felisa Diosa! ¡Ya nos parecía raro! ¡Felisa Diosa! ¡Por Dios! Nos asustaste, ¿eh? Sí, no, me van a disculpar. La verdad, este... Bueno, el tráfico y la hora me ganó. Pero acá estoy presente. Nada... ¡Vaya! ¡Uf! Pensamos que espera por otras razones que no estaban llegando. No hay ninguna razón que me impida estar aquí, en mi casa. A ver, quiero que pongan a la canción de Meli, por favor. Esta canción me encanta, la verdad. Para buscar la locura. ¡Yeah! Ella es bella, ella rica esa bozura. Con ella coge los... ¡Esa es tu canción Diosa y la tienes que bailar! ¡Esa es tu canción Diosa y la tienes que bailar! Ella sabe cómo es en la batidora, cómo se llama la mamá. ¡Eso! ¡Eso! Es un placer, señora. ¡Es espectacular! ¡Por Dios! ¡Qué lindo, Dios! A tenerte aquí en el programa, que estés súper contenta, tranquila, como debe de ser. Pensamos que era por otra cosa, pero no, nada. No, no, no. No, nada, nada. No, gracias a Dios, no. Todo muy bien. ¿Por qué pasaba así? Yo pensé que... Yo pensé que... Mucha curiosidad, porque siempre me pone la intriga de... No sé, Marta. No, no, pensé que el tráfico se llamaba Guti. Pensé que el tráfico se llamaba Guti, ¿no? No, 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 qué feo, Matías. No, pensé que el tráfico se llamaba Guti. ¡Qué horrible! No, no, no. Creo que no es el momento para hacer esas bromas. No, no, no. Mira, desde el día de ayer has visto a Melisa totalmente como que ya pasó la página, que ya en realidad han sido ya más de dos años. Y te voy a decir algo que te dijo mi tía. ¡Qué fea actitud, Matías! No, 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 Meli, no. ¡Qué horrible! Es que yo lo dije o lo pensé, lo dije o lo pensé. Lo pensaste y lo dijiste. No, las dos cosas. Perdón, te pido mil disculpas. Bueno, ahí está, Meli, por favor, te invitamos a acompañar. Ahí está, a saludar. Ahí está, Tiago, Brenjina. Claro, porque yo le digo una cosa. El que llega, el que llega, saluda, ¿sí o no? Así es, el que llega, saluda. Así es. Perfecto, entonces. Escúchame, Meli, estás espectacular. ¿Qué tal cuerpo, de verdad? Guapísimo. Una diosa. Guapísima, cuerpazo, increíble. Por gusto no le decimos la diosa. Bueno, todas son guapísimas, chicas. Muy bien. Y guapísimos también. Exacto. Ayer hubo un guerrero, que acabamos de hablar de él, que fue presentado al último. Estuvimos corriendo con el tiempo, no pudimos dejarlo hablar mucho. Y de hecho queríamos conversar muchas cosas con él y nos quedamos con varias preguntas. Yo también creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo podemos presentar ya? Así es. ¿Qué pasa entonces? ¡Tuti Guerrero! POTOCA, 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 POTOCA. definitivamente nos quedamos con muchísimas preguntas regresa después de dos años quería regresar hace mucho te han tenido que convencer ¿cómo ha sido un poco tu retorno? casi un año y medio un año y medio que estoy fuera de esto es guerra la verdad que ayer en la presentación estaba un poco nervioso estaba un poco nervioso por el público el cariño de la gente siempre estar aquí parado en este set el cariño que se siente es realmente increíble y es algo que este programa tiene grabado y clavado en la esencia de este guerra ¿hace cuánto querías volver? digamos, más o menos ¿extrañabas el programa? a los fans, a los guerreros el ambiente que se vive aquí siempre se extraña siempre se extraña el cariño, el ambiente se extraña a los que están detrás de las cámaras a las personas, a los compañeros a los conductores se extraña a todos y sobre todo a una persona que le gusta tanto el deporte a mí me encanta el deporte y estar aquí es hacer lo que me gusta he venido a competir he venido a luchar por nuevamente ser el mejor guerrero muy bien, muy bien a ver además el hecho de ingresar digamos yo también noté que estabas así como sí te sentí un poquito nervioso porque te sentí serio en realidad ¿cómo te sentiste? sí, nosotros recién nos conocemos y de verdad que me parece un chico espectacular súper guapo ¿sí o no, chicas? pero bueno no vamos a ir conociendo a medida que pase el programa lógicamente porque ya está aquí pero el ver todos los que te rodean el, digamos ver a los guerreros que te acompañan ¿te despertó alguna sensación o nada? yo he venido a